Una demostración sobre el uso y los beneficios del llamado condón femenino llamó la atención de muchos en una universidad de California. ¿Cómo nos explica Jorge Miramontes? Este método anticonceptivo lleva años en el mercado, pero no es tan popular entre las mujeres como esperaban los médicos. Y él está aquí para contarnos por qué, Jorge, adelante. Así es, te informo que el preservativo femenino salió a la venta en la década de los 80's, pero la principal queja de quienes llegaron a usarlo era su costo y lo ruidoso a la hora de la intimidad. Bueno, la nueva versión, según expertos, es más sensible y menos ruidoso. La demostración sobre el uso del condón femenino tomó por sorpresa la mayoría de las presentes en esta clase de educación sexual realizada en la Universidad Charles Drew. Nicole, quien estudia enfermería, desconocía sobre su existencia. No la he usado, pero ya que aprendí, es fácil, no es duro y creo que lo puedo usar ya. El condón femenino es una funda delgada, suave y holgada, con un anillo flexible en cada extremo. Durante la clase, este experto explicó cómo se inserta manualmente en la vagina, un procedimiento que huye a las posibles consumidoras. La mujer como que tiene mucha pena, vergüenza, la forma de insertación, la forma de usarlo. El doctor de la receta, pero ellos deciden mejor no usarlo. Aparte del tabú sobre su uso, existe la duda sobre el placer durante la intimidad. Es verdad que el condón femenino disminuye un poco el placer sexual, que todavía falta trabajar un poquito en el tipo de material. Sin embargo, para la doctora Lockett, los beneficios de usar el condón femenino son importantes, especialmente cuando en el 2014 se reportaron casi un millón y medio de casos de clamidia. Esto puede ser una barrera para protegerse contra la infección sexual. Bueno, les cuento que el 16 de septiembre ha sido declarado el Día Internacional del Condón Femenino. La idea es educar a las mujeres sobre su existencia y, sobre todo, promover su uso a nivel mundial. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.